Y llegue yo, la nazi, enciendan motores Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Me seduce, me seduce, me seduce, me seduce Me seduce Este es un vaca bien, me nota como rebota, quita que explota Quiero que lo hagamos pa' mí, que lo hagamos bien, soy tu yací Sube la vuelta y ponte mi aquella, le suelta la lenta, le suelta mami Que sepan que eres sexy, y también una lady baby Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Me seduce Me seduce Me seduce Come para atrás Come para atrás Todo lo que tú quieras yo te voy a enseñar No te pongas lento que yo voy a reventar Alístete papi que voy a empezar Uno, dos, un, dos, tres Toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute, llego a tumbar, milan que te seduce Me seduce Me seduce Me seduce Este es pa' que mueva, pa' que lo sacute